Si dejo que pase el tiempo Estoy perdido Quizás para mañana Yo se olvido Después de tanta pasión La que ha existido Se oculte tras de la sombra Que hago yo mismo Recorro los lugares Que compartimos En donde tu niñez Se fue conmigo Quedando dentro de mí Lo que no di por ti Parado estoy al borde del abismo Noche tras noche voy buscando Esa noche que quedó Olvidada por tus labios Pero en tus ojos no No encuentro calma en mi alma Desde el día que te perdí Sabiendo que diste todo Hasta olvidándote de ti Me condeno Culpable de quitarte Renglones de tu vida Los que manchaste Con lágrimas de sangre Que no se borran Que están marcada a fuego En mi memoria Cadenas que se cortaron Con el tiempo